Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, hoy el tema va a ser mostrarles cómo hacer un líder de emergencia. Estamos pescando, nos pican talarigas, nos pican dorados, nos pican chafalotes, algún pez con diente que nos corte, y no tenemos el famoso líder de acero. No tenemos ni el acero, ni tenemos el líder. Es muy fácil llevar un pedazo de cable con cobre adentro, es muy fácil. Traten de conseguir un cobre para llevar, que sea gruesito, y que lo podamos usar de emergencia. Yo les voy a enseñar a hacer algo que funciona, porque alguna vez yo lo he hecho. Pasamos el cobre por el anzuelo, el otro extremo pasamos de nuevo, una vez, pasamos de nuevo, otra vez, y hacemos dos ojales iguales. Bien, ahí estamos. Una vez que yo cierro, los sobrantes, los voy a usar para empatillar estos cuatro alambres de cobre que yo usé. Bien, ya lo van a ver, terminado. Esto aclaro, yo no digo que esto sea mejor que el acero, pero si tengo peces con dientes, el nylon se corta, inevitablemente se corta, en cambio esto me va a resistir mucho más, no se va a cortar, me va a permitir pescar, disfrutar, pero como digo, siempre tienen, lo hice rápido para que ustedes lo vean, ¿no? Bueno, queda loco, le dan giros, cosa de que le demos una terminación, elegí un anzuelo encima que pincha tanto, ahí estamos. Bueno, ahí quedó el líder, supuestamente de emergencia. ¿Cómo lo ato el líder? Este nudo es el nudo que yo utilizo para atar los anzuelos, el nudo paleta. ¿Me siguen, no? Le damos una vuelta y después encimamos, una, dos, tres, cuatro, ocho, nueve, diez, once, doce, bueno, los que quieran. Recuerden, el alambre de cobre nosotros lo llevábamos siempre en cajón porque en esa época o hace muchos años no existía el hilo de goma que existe hoy para atar la canada, así que usábamos alambre de cobre. Fíjense este hilo de acero para pescar tiburones, para pescar lo que sea. Obviamente, si lo dejás una hora, dos horas, capaz que un tiburón te lo va a cortar, pero el tiempo que tardamos en sacar un pez, una tararira, un dorado, esto resiste de sobra. El nudo quedaría así. No corre más, obviamente no corre más. Así que si yo voy y no tengo el hilo de acero, ya saben, llevando un poquito de cobre en la caja, zafamos. Hace muchos años, yo recién empezaba con el periodismo en pesca, viajo a San Clemente, tuyo lugar que conocía, y le hice una nota a un tal de Gastón Anselmi, Gastón, un pescador de esa época. Ellos iban de San Clemente al Faro Querandí en carro. Pedían un carro prestado a los que usaban carro para vender arena en esa época. Ellos en carro iban por la playa hasta el Faro Querandí. Un día iban a pescar bagres de mar, bagres muy grandes. Un día tuvieron piques de tiburón, le cortaban las líneas, y recurrieron caminar por los médanos hasta encontrar un alambrado, cortar alambre, el alambre ponerse al anzuelo, y de esa manera sacaron su primer tiburón bacota. Historias que me contaban y yo se las cuento muy rápido. Pero todo sirve. Ahora, el acero, hoy como viene plastificado, es bárbaro. Pero recuerden que si no llegan a tener acero y tienen presencia de peces con dientes, es muy fácil cómo queda. El alambre de cobre, que sea bastante gruesito, lo dan dos o tres vueltas. Los sobrantes empatillan, y así queda. Lo querés más largo, lo podés hacer. Pero recuerden una cosa. El pez con dientes no traga. Como hacen los tragadores, como hacen los bagres, como hacen otros peces que hacen... El pez con dientes mata. El pez con dientes es cazador. Así que lo primero que va a hacer es morder la presa, que es ahí cuando se clavan. Así que, rara vez va a pasar la boca a esta altura. O sea que con 7 o 8 centímetros de líder más el anzuelo es suficiente. Bueno, espero que les sirva. Es práctico. Ya sé que a alguno de todos ustedes algún día les va a servir. Chau.